Bienvenidos a Dibujo en Línea. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todas las formas básicas que hemos estado viendo, es decir, vimos el cuerpo en su forma básica, la pierna, el brazo, todos estos elementos ya los hemos visto en forma elemental y ahora los vamos a unir todos en un único video. Bien, lo primero que estudiamos fue la forma básica del cuerpo, así que lo vamos a hacer de forma muy rápida en este momento. Hemos dicho que hacemos esa línea de proporción, mitad para piernas, mitad para el resto del cuerpo, incluyendo la cabeza. Hacíamos una cabeza en forma como de un huevo, pero pequeña en general. Dejamos un espacio para el cuello. Teníamos esta letra I para el cuerpo. El cuerpo del hombre, decíamos, va desde lo grueso hacia lo delgado. Hablábamos de los brazos ligeramente curvos, de lo grueso también un poco hacia lo delgado. Decíamos que se puede pasar de la línea del centro. Decíamos de las piernas, que también se van haciendo delgadas conforme llegan a la base. Empiezan, pueden empezar un tanto gruesas. Bien, esto es lo primero que estuvimos viendo y también hablábamos del trapecio y del cuello tan ancho como la cabeza. Muy bien. Bien, ahora vamos a repasar cada uno de los elementos del cuerpo. Vamos a recordar la altura de los codos. Si medimos el brazo desde la parte de arriba y de abajo, buscamos aproximadamente el centro. Y ligeramente abajo de ese centro, encontraremos lo que sería el codo del brazo. Y a la altura del codo, pues hemos dicho también que ahí encontramos el punto del ombligo, que dicho sea de paso en este momento, que el ombligo no es el centro del cuerpo, sino está bastante arriba del centro. Bien, ligeramente por debajo del centro del cuerpo del ombligo dibujamos dos pequeñas líneas que dijimos antes que eran las crestas ilíacas y de ahí partimos para dibujar el área pública. Después dibujamos las caderas que debemos de hacer que se abran un poquito. Y después hacemos lo que llamamos las llantas y en este puntito particular es el punto más delgado del cuerpo y de ahí se va abriendo hacia el cuerpo. Después empezamos a... que hay que mencionar que este puntito es un poquito bajo. De ahí dibujamos dos líneas que delimitarán el hombro tal como lo vimos en videos anteriores cuando vimos el brazo. Bien, dibujamos entonces el hombro y más o menos a la misma altura del hombro podemos trazar el pecho. Y dibujamos también una especie de letra U, como U invertida, que será la delimitación de la caja torácica. Y pues regresamos ahora, bueno, vamos a las clavículas muy ligeramente inclinadas. Y regresamos ahora a los brazos. Dibujamos primero el hombro, después el área del bíceps y después el área del antebrazo, buscando seguir la forma ligeramente curva del brazo que bosquejamos inicialmente, esta forma curva. Y después haremos lo mismo del otro lado. Muy bien, y ahora vamos a ver lo que habíamos dicho de la forma general de las piernas. Decíamos aproximadamente por la mitad de toda la línea de las piernas. Dibujábamos una línea muy pronunciada, dirigiéndonos hacia este punto, que es la rodilla. Bueno, la rodilla estaría en este lugar. Y después hacíamos otra curva muy pronunciada. Decíamos más levantada aquí y menos al fondo. Y en el centro de las piernas dibujábamos una línea recta hacia los tobillos, línea recta hacia los tobillos. Y hacemos lo mismo del otro lado de la pierna. De los pies propiamente y de las manos hablaremos en el futuro. De pronto solamente las bosquejamos sin más explicación. También podemos dibujar dos pequeñas líneas aquí al lado del ombligo, de las cuales cuando estemos hablando de cuestiones anatómicas detallaremos. Bien, esto fue el repaso, realmente esta fue la clase de hoy. Si has visto y practicado ligeramente todos los videos que has visto anteriores a este, podrás dibujar correctamente esta figura, no tendrás ningún problema. Cada aspecto de esta figura la hemos repasado con mucha paciencia, con videos muy sencillos. Realmente si has, de cada uno de los elementos, de la pierna, del pie, si las practicas se tomará apenas unos 15 minutos para poder nominarlas. Así que, en suma, poder hacer esta figura solo debiese tomarte quizá un par de horas, no sé, quizá tres horas de práctica. Así que esperamos que te sea de utilidad. Y como siempre vamos a hacer una ligera práctica para ver qué se puede hacer con este bosquejo. Pues hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que te sea útil este repaso y que si tienes alguna duda no dejes de revisar los videos anteriores que tratan cerca de todos estos temas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!